El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a Tus Raíces. ¿Quién te habla? Tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé, Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devadín, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres sagrados, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede ubicarnos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com. Puede descargar también nuestra aplicación Mesiánico en iTunes, Play Store y Google Play. Ahí usted puede descargar esta aplicación y se va a mantener en contacto con todas las actualizaciones que siempre llevamos cada semana. En esta semana, en esta tarde, tenemos una clase titulada La Abodá Sarat. Eso significa en castellano el culto externo. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema en esta tarde. Yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Saludando siempre a todos los hermanos del área local, nacional e internacional. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para entrar de inmediato en la clase que vamos a estar dando en esta tarde. Antes, llevamos nuestras condolencias a los familiares de Esteban Villavicencio. Nuestro hermano Esteban Villavicencio pasó a una mejor vida. Todos los que los conocimos, pues, sabemos el legado que él nos ha dejado. De manera personal, nosotros enviamos nuestras condolencias a sus familiares, a su esposa y sus hijos. Y Esteban nunca muere. Esteban siempre estará con nosotros. Y, bueno, tenemos que resaltar el hecho de que toda su vida, que lo conocimos, fue una persona dedicada, pues, al canto, a lo que le gustaba. Recuerdo cuando fuimos allá al Perú, siempre con sus ocurrencias y, bueno, lamentablemente se nos fue Esteban. Consolación a sus familiares y le pedimos al Eterno que le dé fortaleza para que continúen hacia adelante. En esta tarde vamos a estar nosotros dando un Shur, una clase, acerca de conociendo la Abodá Sarat. La Abodá Sarat, eso se traduce al castellano como el culto exterior. A través de este tema, usted va a poder conocer las distintas opiniones que se recogen en ese contexto, ya que hay muchas personas que me han estado escribiendo sobre este tema y su ligamiento hacia ciertas creencias que están acuñadas a ciertos conceptos dogmáticos y doctrinales. Pues, como usted lo va a poder ver en esta tarde, una vez usted conozca el término, va a poder dilucidar fácilmente los distintos tipos de creencias que hay con relación a la posición tanto del padre como del hijo, etcétera, etcétera. Por eso vamos a ver ahí, conociendo la Abodá Sarat culto exterior. Usted puede ver ahí una serie de imágenes que yo tengo ahí, porque definitivamente la idolatría es algo que ha existido desde que los seres humanos comenzaron a organizarse como sociedad. La base bíblica que vamos a tomar se encuentra en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 4, desde el verso 14 hasta el verso 19. Mire cómo dice. A mí también me mandó el Eterno en aquel tiempo que le enseñen los estatutos y juicios para que lo pusiesen por obra en la tierra a la cual pasan a tomar en posesión de ella. Guarda, pues, mucho sus almas, pues ninguna figura viste en el día que el Eterno habló con ustedes de en medio del fuego para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te incline a ello y le sirva porque el Eterno Tueloquín los ha concedido a todos los pueblos debajo de la tierra. Si ustedes pueden recordar acerca del estudio que estuvimos dando, acerca del origen del patriarca Abraham, ustedes pueden notar que Abraham procedía de Ur de los Cardeos y allá en Ur de los Cardeos había bastante idolatría y toda esta cultura de una u otra forma estaba arraigada, el aspecto religioso, la creencia era parte primordial de toda esta cultura, lo cual al Eterno sacar a Abraham de ahí es lo que le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de esa tierra pagana, idólatra que tiene tantos dioses y ven a otro lugar que yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque el Eterno no tiene forma. Óigame bien. Por eso le hace la advertencia a Moshe, Moshe le dice al pueblo, ustedes no escucharon nunca ni vieron nunca una imagen del Eterno. Y por eso le hace la advertencia, ustedes tienen que ser un pueblo apartado, ustedes no se pueden hacer imagen de lo que está en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. ¿Por qué? Porque toda esta cultura tenían como creencia dioses que muchas veces tenían forma de animales, en el caso de los egipcios, en el caso de otras culturas, tenían a Dagón que era un pez, otros se adoraba la vaca, el becerro, y sobre todo se adoraba el sol, la luna, los astros, y muchas veces también se adoraban a seres humanos. Es decir, que toda esta cultura tenían una inclinación hacia lo que es la idolatría, y el Eterno le dice, ustedes no van a hacer eso, porque es que yo no tengo forma, yo nunca le di a ustedes imagen para que me adoraran, y uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad con relación a la adoración es precisamente la invención de imágenes. Entonces el Eterno le hace tres advertencias en tres tipos. Primero le dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, aves, el sol, la luna, las estrellas, y todo el ejército del cielo. Ni debajo de la tierra, después que estamos en el cielo, entonces bajamos a la tierra. ¿Qué está en la tierra? Ni ganados, ni reptiles, ni animales más grandes y pequeños, ni tampoco esfije de varón o de mujer. Es decir, aquí está la prohibición, pero no se queda tan solamente en lo que es los cielos y la tierra. Luego ahí vamos a las aguas. Ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Aquí se está refiriendo a peces y animales acuáticos. Entonces, estas tres características, el Eterno le dice, ustedes no van a hacerse ningún tipo de imagen, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de las aguas, porque esas cosas yo aborrezco, le dice el Eterno. Entonces, el concepto de Abodá Sarat, que es la parte que quiero exponerle, la Abodá Sarat, en hebreo se traduce como el culto exterior, que significa que idolatría, extraño culto, que es el nombre de un tratado en el Talmud que se encuentra en los Nesiquín. En la cuarta orden del Talmud se trata de daños en el Talmud de Babilonia. El tema principal del tratado de las leyes relativa a los judíos de vientre y los gentiles, incluyendo las regulaciones sobre la interacción entre los judíos y los idólatras, que representaba a la mayor población gentil durante el tiempo del Talmud, tanto para distanciarse de los judíos desde un acto de idolatría, de toda forma, así como los judíos distanciándose de la amenaza de la cultura y la asimilación. Algo que siempre la casa de Yahudá ha tratado en no contaminarse con las naciones paganas, porque hay que ver algo, hay que ver algo. Mire, cuando usted analiza las principales culturas y usted se va a lo que es la religión, usted va a darse cuenta que todas las culturas tenían una idolatría. Ahora, en el caso de Israel, Israel asumió esas culturas. El caso de que vivieran tanto tiempo en Egipto, nos dice a nosotros que ellos asumieron ciertas posturas idolátricas y eso se pudo observar cuando Moshe subió a Jarsinaí y duró 40 días. El pueblo se desesperó y como tenía una ansia, una necesidad ardua de adorar, pues al no saber adorar al Dios que no veía, entonces se hizo otro Dios. ¿Qué hizo? Un buey, un becerro. Y eso fue producto de que el pueblo padeciera hasta estos tiempos. El pecado del becerro de oro, que fue un 9 de Ab, ha hecho calamitosa la vida de Israel desde entonces hasta acá, porque en esa misma fecha, en distintos tiempos, acontecieron varios hechos con relación a partir de ese día, es lo que quiero decir. Entonces, no era del aspecto cultural, religioso, la idolatría en Israel, como muchas cosas que se aprendieron en Egipto, como en Babilonia. Entonces, aunque el tema de la boda sara, aquí, como lo presenta el Talmud, quiero aclarar algo, se trata del hecho de pautarle a los judíos el concepto de lo que es el problema de los gentiles con la adoración y trata de hacer una separación. ¿Por qué? Porque no es menos cierto de que todas las religiones conllevan al hombre a la idolatría. Todas las religiones, a excepción del judaísmo, llevan a los hombres a la idolatría. Todas. Y eso nosotros lo hemos visto en todas las culturas. Entonces, el judaísmo no te conlleva a la idolatría. Una de las cosas que tenemos que entender es eso. De todas las culturas que hay en el mundo, el judaísmo no te lleva a la idolatría. Al contrario, este tratado de Abodá Sará se hizo para crear una línea de separación entre aquellos que le decían paganos porque la asimilación es un peligro que siempre en el contexto judío se ha podido observar y siempre se ha tratado de combatir, al igual que el antimisionerismo y todas esas cosas. Pero el concepto de la idolatría, el antimisionerismo es una cosa, pero el concepto de la idolatría es otra cosa. La idolatría, no importa la forma que sea, es idolatría. Y la escritura, sin importar la traducción, en algo están de acuerdo las traducciones. No importa cuán distorsionada estén. Es el hecho de que Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En todas las traducciones, usted busca el Salmo 115 y dice, no a nosotros, oh eterno, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria, porque los dioses de las naciones son obra de hombres que tienen manos y no pueden palpar, tienen pie y no caminan, tienen ojo y no ven y no hablan con su garganta. En la versión latina dice, Y nosotros sin saber nada decíamos, amén, es verdad. Pero lo que está diciendo el sacerdote en latín es que los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen mano y no parpan, no andan con su pie. Y entonces nosotros inconscientemente decíamos, amén, porque se leía la misa en latín, ¿ve? Entonces, en algo están de acuerdo todas las traducciones, y es que la idolatría es sancionada en la Escritura. El contexto de la boda a Sará, aunque está designada o diseñada para que el judío se cuide de los goyín, de los mal llamados goyín, de aquellos idólatras y de la asimilación, y ahí se enrola una serie de factores que tendríamos que delimitar el tema para poder entrar en ese contexto, pero no es menos cierto que toda la religión, incluyendo el cristianismo, está lleno de idolatría, y eso es lo que yo quiero resaltar. Pero vamos a definir qué es la idolatría, porque hay tantas definiciones que la gente se hace, muchas veces aquellos tratando de justificar el hecho, ¿ve? ¿Pero qué es idolatría? La idolatría, esa palabra, eidolatreia, viene de eidolon, ídolo, imagen, y luego latreia, que es culto, es decir, eidolatreia, culto a la imagen, no importa lo que usted sea, una imagen de palo, de yeso, lo que sea. Si usted le rinde culto a una imagen, usted es un idólatra. Escúcheme bien. Si usted le rinde culto a un hombre, usted es un idólatra. Si usted le rinde culto a una pintura, usted es un idólatra. No me importa cómo usted lo vea, usted es un idólatra. Y eso es lo que dice el contexto de la idolatría. No que la veneración, mire, olvídese de eso, que si yo le hablo del contexto de la adoración en el contexto hebraico, la palabra adoración tiene muchos usos, pero cuando se trata de la idolatría, solo tiene un solo. Adoración de imágenes, de ídolos, sea pintura, sea lo que sea. ¿Ve? Estamos claros con eso. Entonces, culto dado a imágenes, símbolo de la deidad, eso es idolatría. Véalas como usted la quiera ver, como ustedes le hayan metido el cuento, como ustedes lo hayan dicho, el que adora imágenes es un idólatra. Sin ánimo de ofender, es un idólatra. ¿Ve? Entonces, la idolatría es la adoración o el culto que se atributa a entidades, a objetos, a imágenes o elementos naturales que se consideran dotados de poder divino o también divinidades falsas. Mire una similitud del becerro de oro ahí. ¿Qué puede hacer ese ídolo? Yo me hallo un becerro de oro así y me hago rico, porque lo fundo y lo vendo. ¿Qué puedo yo pedirle a un becerro de oro? Dígame usted. Entonces, esas imágenes inanimadas, como dice, óculos aven, ojos tienen y no ven, manos aven y no pampabum, manos tienen y no palpan, bedes aven enon audien, audien audien enon audien, oídos tienen y no oyen, bedes aven enon ambulabum, pies tienen y no caminan. O sea, tienen ojo y no ven, tienen mano y no parpan, tienen boca y no hablan, más no andan con sus pies. Entonces, el hombre que tiene ojo y ve, tiene boca y habla, tiene mano y parpa, tiene pie y camina, le pide a una imagen que ni hace nada, o sea, entonces le pide para que salve al hombre. O sea, eso, eso es una cosa que yo desde pequeño nunca le he visto sentido. Digo, pero cómo es posible que yo le voy a estar pidiendo a un papel, ve, ahora, pero qué es lo que pasa con esto, que esto va mucho más profundo de lo que nosotros aparentemente lo vemos, como le decía, la idolatría siempre ha estado de mano a mano con el hombre, porque eso va dentro de lo que es su formación, eso va impregnado en el subconsciente. La idolatría se denota en un sentido espiritual y metafórico, indica que cualquier forma exasperada de admiración, de devoción, de entrega hacia unas realidades creadas, tenidas como absolutas, que atienden a dominar la existencia y las aspiraciones, como dice Romano 1.25. ¿Qué dice Romano 1.25? Porque olvidando al Creador le dieron más importancia a lo que es la creación, pero eso no es desde ahora. Ahora, yo le dije que cuando usted se mete a las culturas, usted va a encontrar que la idolatría, la parte del culto, era una parte esencial en el desarrollo de las culturas, tanto de las primeras civilizaciones como las posteriores civilizaciones. Entonces, de ahí nosotros podemos ver otro tipo de idolatría. El concepto de idolatría es más amplio, ya que se puede invadir cualquier ámbito de la vida humana siempre que se sustituya al Eterno por algo distinto a él. También hay gente que idolatra el dinero, idolatra la fama, idolatra el poder, idolatra a su marido, idolatra a su esposa, idolatra el celular, idolatra el carro, idolatra la casa, idolatra todo. Hay gente que idolatran todo. Que no le prenderán una vela como le hacen a otras cosas, pero lo idolatran, lo tienen en el corazón. Y esa es su vida. Yo he visto gente perder la vida por cosas materiales. Yo vi en una ocasión un video de un señor que se le estaba hundiendo su camioneta y él prefirió hundirse con todo y camioneta, porque la vida de él varía menos que una camioneta. Y así es la cosa. Entonces, hablando en otros términos, otra definición de idolatría es el sometimiento, escuche, escuche esta definición, es el sometimiento del ser humano a fuerzas que él mismo debería dominar. Para mí esta es una de las definiciones de la idolatría más concreta que yo he encontrado. ¿Qué es la idolatría? El sometimiento del ser humano a fuerzas que él mismo debería dominar. Por supuesto que sí. ¿Quién hace las pinturas? ¿Quién hace las esculturas? ¿Quién inventa las imágenes? El hombre. Entonces el hombre inventa algo y luego le pide para que salve al hombre. Las mismas, como lo dice la definición, las mismas que él construye o las que son parte de la naturaleza que se ha puesto bajo su dominio. Es decir, el Eterno creó al hombre para poner la naturaleza debajo de él y él ha puesto la naturaleza encima de él. Pero fíjate la cosa. El hombre que corta el palo, corta la leña del palo y luego con el poquito de leña que le queda entonces va y hace un ídolo y después le pide. O sea, si usted analiza esto en el entendimiento moderno que hay hoy en día, usted diría, pero eso no tiene sentido. Porque si diríamos, no, no, eso era cuando vivíamos en el oscurantismo, por allá, por allá, por los siglos 2 y 3, que la gente no tenía mucho conocimiento. Pero estamos en el siglo XXI y los hombres siguen con la misma tendencia, pidiéndole a algo que se supone que él debe de estar por encima de eso. Ustedes se imaginan, pero ¿y a dónde se ha ido el entendimiento de la gente? ¿Y a dónde está el raciocinio, el conocimiento? Entonces, no importa la forma que usted la vea, usted, hombre, ejerce dominio sobre eso, sin embargo, usted ha hecho que eso ejerza dominio sobre usted. El hombre fue puesto para moldear y cuidar la creación, pero él ha idolatriado la creación y la creación no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué puede hacer una pintura? ¿Qué puede hacer una estatua? ¿Qué puede hacer una imagen? Yo me pregunto, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, no se vale por sí mismo, no se mueve, está estático, no se mueve, no hace nada, absolutamente nada. ¿Cómo único se puede mover es si acontece un terremoto? ¿Ve? Entonces, el sometimiento del ser humano a fuerza que él mismo debería dominar, la que él mismo construye o la que son parte de la naturaleza y que se ha puesto bajo su dominio. ¡Qué interesante! Entonces, esto es algo que debemos de buscar el origen. ¿Cuál es el origen? Que el hombre, siendo espiritual, aquí es donde está la clave, mire la clave aquí, mire el secretico aquí, el hombre, siendo espiritual, tiene la necesidad de relacionarse con su creador, pero al no conocerlo, se inclina por la adoración a alguien o a algo. Eso es lo que sucede con la idolatría. Todo el idólatra no conoce al eterno, porque el eterno le dice, no tendrá a Dios exajeno delante de mí. Si tú dices conocer al eterno y tú estás adorando una imagen, tú no conoces al eterno. Ese deseo espiritual de conocer, por eso la gente vive brincando de iglesia en iglesia. Ya estaba en una, sale en otra, porque anda buscando un objeto de adoración. Al no encontrarlo, sigue buscando y buscando y buscando. Termina de buscar cuando encuentra las raíces hebreas y tú te das cuenta cuáles son las características de un creyente que anda buscando la verdad y comienza a estudiar y te das cuenta de la mentira que te han metido. Pero hay gente que sirviéndole este pastel, echándoselo a la boca, moviéndole la quijaja, ni siquiera si entienden porque su mente, su corazón está doblegado ante una creencia que le impregnaron desde su nacimiento y es un esclavo. Todo idólatra es un esclavo, lamentablemente. Entonces, las influencias principales de las civilizaciones, que es lo que yo le decía al principio, mire, Mesopotamia, por ejemplo, tenía el dios de la tormenta y la lluvia, el dios del agua, la diosa de la fertilidad, el dios cielo y del sol. Luego en Egipto está Ra, el dios del sol, Oru, el dios del cielo, Isi, la diosa de la fertilidad, Osiri, el dios de la fertilidad y la muerte. Luego ahí vamos, Fenicia, que tenía Ishtar, de donde viene la famosa Navidad. Grecia, ¿cuántos ídolos tenía Grecia? Cantidades, Zeus, los dioses del Olimpo, cantidades de dioses, métase a la religión fenicia para que usted vea y métase a la religión greco-romana para que usted vea lo que usted va a encontrar. Pero así mismo está la India, ahí está Indra, el dios del trueno, Shiva, Brahma, Vishnu, luego en China, Shandi, Tao, Buda, etcétera. Luego ahí nosotros nos vamos a otros tiempos más remotos. Usted sabe que estas civilizaciones de uno a otro se decadecieron y otras fueron surgiendo, una esclaviza a la otra y en el caso de Roma, que fue la más terrible, Roma esclaviza a Grecia, se fusiona Grecia con Roma, con lo que se conoce como el helenismo, ahí entramos en el teocentrismo, la creación de imágenes, las pinturas, ¿ve? Todas esas pinturas que usted ve por ahí, ahí nos topamos con Cavalieri, Cavalieri era uno de los novios de Miguel Ángel, el cual hizo el retrato del famoso Jesús que anda por ahí y así sucesivamente. Otros actores como Robert Power, que también fue que hizo la película del tal Jesús, está por ahí. Si, además, la gente tiene todas estas imágenes y no se da cuenta que esas imágenes fueron tomadas de un modelo muchas veces distraído, porque en el caso de Cavalieri, que era el novio de Miguel Ángel, utilizó el rostro de este muchacho para visualizar la pintura del Salvador que había nacido en Israel, pero que el Salvador que nació en Israel no tenemos pintura de él, no sabemos cómo era su rostro, no tenemos ninguna descripción, dicho sea de paso, no estaban las cámaras, no existía la pintura, por así decirlo. ¿Ve? Sin embargo, la gente dice que tiene ahí al Salvador de Israel. No, usted tiene a Jesús, el Jesús que se inventó el paganismo para hacerle creer a usted que ese fue que nació en Israel y ese no fue que nació en Israel. El Salvador que nació en Israel se llamaba Yeshua, se llama Yeshua, nosotros no tenemos imagen de él porque nosotros no somos salvos por una imagen, somos salvos por un nombre, que es lo que yo le digo a la gente y un nombre no tiene imagen. El nombre de Yeshua significa salvación, el nombre de Jesús significa miren un caballo. ¿Ve? Lamentablemente es así. Entonces, en la religión mesopotámica usted puede ver aquí la característica de cómo esta idolatría fue evolucionando y cómo se fue remontando de tiempo en tiempo hasta llegar hasta acá. En la religión mesopotámica ahí tenemos tuvo una gran fuerza unificadora como le decía al principio determinó toda la vida política y social de lo que es Mesopotamia de donde el eterno sacó a Abraham. Eran polisteístas, los dioses estaban relacionados con los fenómenos de la naturaleza y los astros, eso era Mesopotamia. Luego ahí tenemos las deidades fenicias como Baal, Baal, el dios del trueno, Baal significa señor, por eso cuando la gente dice el señor no sabe que está refiriéndose a Baal. Cuando la gente dice el señor está diciendo Baal porque Baal es una palabra que significa señor. Varios Baales está el Baal Berit, mire, señor del pacto, Baal Gad, señor de buena fortuna, Baal Zebú, señor de la mosca, Baal Jamón, señor de la riqueza, Baal peor, señor de peor, y Baalí, mi señor, eso está en Osea 2.16 dice entonces me llamará Ishi, que quiere decir esposo, y no me llamará Baalí, que quiere decir señor, mírelo ahí, si usted quiere puede buscar Oseas 2.16 para que usted confirme esta palabra que yo le estoy diciendo. Ve, tenemos otras religiones como por ejemplo igual forma los 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 egipcios eran poriteístas, adoraban a varios dioses y de igual manera esta diosa Astarte se relaciona también con lo que es Baal. En los filisteos, mire lo que le decía, que adoraban los filisteos, a Dagón, mire a Dagón aquí, los filisteos hicieron una fiesta, alabaron a su dios pez, Dagón, por entregar en sus manos a Sansón, bebieron y se regocijaron en el templo de Dagón y luego llamaron a Sansón para divertirle. Dagón, ese es el pez, el dios pez, ese se llama Dagón. Ve, entonces, en otros aspectos, la escritura dice, como hemos visto al principio, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, ave, el sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, ni debajo de la tierra, ganados, reptiles, animales y pequeños, esfinges de varón o de hembra, ni debajo de las aguas, peces y animales acuáticos. Los dioses del Olimpo griego, ahí sé que hay dioses, mi hermano, ahí es una cosa terrible. Ahí está, mire, comenzando con Zeus, que es el tetrarca de los dioses del Olimpo, y ahí están dioses para todo, Altemisa, Afrodita, Hefasto, Hermes, Dionisio, Demetereste, Aseo, Poseidón, Ade, mucha gente te lo oye diciendo, hablando del crono de Dios, no saben que el crono de Dios es el crono de Zeus, óigame bien, el crono de Dios es el crono de Zeus, Cairo es otro dios pagano también griego, el Cairo de Dios es el Cairo de Zeus, ve, entonces el cronos, el Cairo y toda esa palabra que lo usan muchas veces, muchos predicadores que ellos creen que están diciendo algo bueno, pero no saben que lo que están ensalzando a otros dioses falso, cuando una gente dice del Cairo, busque, el Cairo es un dios griego, el cronos también es un dios, ese dios del tiempo, y así sucesivamente, Zeus es el tetrarca de los dioses del Olimpo, por eso yo le digo a la gente el nombre del creador, el cual, el eterno, se manifestó a Moshe, no se llama dios, porque dios es una palabra compuesta que se le puede aplicar a cualquier deidad, él le dio un nombre, su nombre será Yu-Hei-Ba-Hei, el poderoso, Hashem, el eterno, el poderoso, pero él no tiene imagen, nunca Moshe se hizo una imagen de lo que, de la voz que le habló en Harsin ahí, nunca, 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 todo eso fue mutado de las religiones paganas, que luego asumieron el judaísmo mesiánico, que luego se, los convirtieron ellos en cristianismo, si se da cuenta, entonces, lamentablemente, esto es una cosa que mucha gente dirá, pero, ya después de tantos años, ahora tú vienes a salir con eso, pretendiendo cambiar la mentalidad de la gente, no, yo no quiero cambiar la mentalidad de la gente, yo le estoy dando la información para que usted deje de ser un ignorante, y usted, si es verdad que quiere servirle al eterno, usted lo haga de una manera, como debe de ser, ve, porque, como le digo, el aspecto religioso está apegado al ser humano, ahora, si usted confía en el eterno, si que mire que aún con todo él, y yo estaré adorándole con otro nombre, él me ha ayudado, ah, pero eso era porque usted era un ignorante, ¿por qué? porque la ignorancia es el primer, la primera justificación que el eterno tiene con esa gente, es la ignorancia, por eso dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, porque en otros tiempos, oiga, en otros tiempos, fue tolerada, ¿qué? la ignorancia, pero ahora manda a los hombres a que se arrepientan, ese verso siempre ha estado ahí, y siempre ha estado a la vista de la gente, pero la gente no lo había visto, porque estaba esperando el momento preciso para eso, hoy es el momento de tú entender, de que tiene que dejar de ser un ignorante, en cuanto a lo que es tu adoración, diríamos, pero que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, yo salí de la idolatría, de esa idolatría, que se metió, que se filtró, que está en el cristianismo, porque el cristianismo es una religión idólatra también, cuando usted me oye diciendo, oye diciendo a mucha gente que adoran a Jesús, que a la deidad llamada Jesús, y esa gente que dicen que Jesús y el Padre es el mismo, son idólatras, son idólatras, escúcheme bien, son idólatras, la posición de nosotros, nosotros tenemos una posición de que Yeshua es el enviado del Padre, Yeshua y el Padre no son la misma persona, porque si hubiesen sido la misma persona, aquí en él le dijo, Padre en tu mano encomiendo mi rúa, aquí en él le dijo, Padre te pido que lo guarde del mal, no que lo quite del mundo, aquí en él le dijo, Padre la hora ha llegado, que hacemos con eso entonces, aquí en él le dijo, Padre gracias porque me escuchaste, y cantidades de cosas que Yeshua habla con el Padre, Yeshua vino a enseñarnos el camino al Padre, Él es nuestro Salvador, Él es enviado del Padre, Él es el camino, no el destino, pero eso se filtró de las trinidades cristianas, y se han metido ahora en el mesianismo, y una cantidad de gente creyendo esta bobería, donde no saben que eso es fruto de la idolatría también, y adoran, adoran, le tienen adoración al Hijo, el Hijo nunca pidió adoración, por eso se llama Hijo, nunca pidió adoración, y ese es el gran problema de muchos mesiánicos que creen que van a convencer a judíos, el judío sabe perfectamente, yo conozco, o estamos relacionados con cantidades de judíos mesiánicos que han aceptado que Yeshua es el Mashia, que es la única cosa que te salva, a ti no te salva el hecho de tú creer que Yeshua es Elohim, o que Elohim es Yeshua, eso no te salva, eso ni te condena ni te salva, es un conocimiento general, a ti te salva creer que Yeshua es el Mashia, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si Él fuera el Padre entonces no tuviera necesidad de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Él dijera, yo soy el Padre, yo soy el camino, yo soy la vida, pero Él lo dijo así, entonces, cantidades de gente empeñado con este tipo de mentira, y hay mucha gente que están ciego con esta situación, el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, dentro de sus creencias, cree tangentemente que Yeshua es el enviado del Eterno, que Yeshua y el Padre son diferentes, y lo digo tangentemente, a todos aquellos que son delegados, que forman parte de esta bodada, nosotros no creemos esa bobería de que Yeshua y el Padre sean la misma persona, definitivamente, porque hay variables, cantidades de variables, en el libro de Juan, Johanan 17, ahí usted va a encontrar cantidades, cantidades de variables que dicen lo contrario, Yeshua vino a enseñarnos el camino, él tuvo la autoridad delegada del Padre, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, de modo que todas esas cosas se filtraron del paganismo, y hoy hay un sinnúmero de gente siguiendo todo eso, pero eso ni te salva ni te condena, ahora, si tú no crees que Yeshua es el Mashiach, eso sí te puede condenar, pero si tú crees que él es el ojí o no el ojí, eso ni te salva ni te condena, no hay en ningún lugar de la escritura que diga tal cosa, ahora, lo que sí dice en la escritura, si tú confesares con tu boca que Yeshua es el Mashiach y creyeras en tu corazón, que el ojí lo levantó entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa salvación, punto, punto, entonces, la idolatría ha tenido, mire, una transitoriedad a través de las épocas, a través de los años, mírelo aquí, la idolatría en la línea del tiempo, como lo he llamado yo, desde Mesopotamia, Fenicia, Egipto, India, China, Roma, y luego se pasa ¿qué? De Roma se pasa entonces al 1400, siglo XIV, y ahí viene la adoración de divinidades, personajes que eran judíos, entonces, lo entronizaron e hicieron de ellas imágenes, eso es una falta de respeto, San Pablo, hay una imagen de San Pablo, San Pedro, hay una imagen de San Pedro, oye, los hebreos no aceptan que le hagan idolatría, si Pedro, si Pablo viniera en este tiempo, metiera mucha gente e instituciones y demandara cantidad de instituciones porque dijera, en ningún momento yo he dicho que hay que hacer, que hay que hacer una imagen, en ningún momento ninguno de los apóstoles le dijeron hágame una imagen y pídanme a mí quién dijo eso, entonces, mire la mentira, como el paganismo tuvo que cambiar porque definitivamente los tiempos cambian, oíganme bien, los tiempos cambian, el que cree que los tiempos se van a quedar todo el tiempo estático está equivocado, los tiempos cambian, los hombres cambian, ¿ve? Y por eso es que todas estas cosas están afloreciendo ahora para que la gente entienda, póngase a pensar, alguna vez la sierva Miriam, la madre de Yeshua, dijo, pídanme a mí. Alguna vez Joseph, el papá, por así decirlo, político de Yeshua, dijo, hágame una imagen a mí. Pero alguna vez Shaul, mal traducido Pablo, dijo, háganme una imagen mía. Pero ese mismo Pedro dijo alguna vez que le haga una imagen, entonces, o San Mateo, o no que sé, o toda esa gente que son judíos, ¿ve? Que murieron asesinados por el mismo paganismo porque ¿quién asesinó a los apóstoles? El paganismo. Entonces ahora tiene una imagen de ellos pidiéndole aquello que ellos mismos asesinaron. ¿Usted cree que la mamá de Yeshua conoció alguna vez el catolicismo o el cristianismo? ¿Quién conoció la madre de Yeshua? La madre de Yeshua se crió dentro del judaísmo. Nunca, en ningún lugar dijo, háganme una adoración a mí. Y nunca, en ningún lugar. Pero eso fue sustitución de Ra, la que era mesopotámica, luego que era fenicia, luego que era egipcia, luego que era hindú, luego que era china, viene a Grecia, a Roma, y aquí viene entonces con otro tipo de adoración. Entonces, usted que es idólatra, usted es idólatra porque usted quiere, porque los conocimientos están ahí, ¿ves? Los conocimientos están ahí y eso es algo que está impregnado en el subconsciente. Yo no voy a cambiar la mentalidad de la gente porque hay una gente que está impregnado, petrificado está. Ahora, hay una generación que está subiendo que debe de entender claramente lo que se le está hablando porque yo soy un hombre, un simple hombre. Yo voy en constante degradación, yo no me estoy poniendo más joven, yo me estoy poniendo más viejo, yo voy a morir. Ahora, esos videos quedarán como legado para que muchos se acuerden de mí, para que muchos lo vean y se acuerden de lo que le decía porque en algún momento de la vida de cada persona tiene que venir un despertar donde el conocimiento sea cambiado y la mentalidad de la gente sea cambiada. Llegará un momento en la vida de muchos que será una necesidad el cambiar de mentalidad porque los cambios se lo van a exigir, ¿ves? Entonces, ¿cuáles son esas herencias de la paganidad? Mire, el Dios, como se le conoce, que muta en varios lugares, miren la herencia aquí, los traductores cristianos no tomaron en cuenta los elementos de la cultura al momento de traducir la escritura y erróneamente tradujeron los nombres propios tanto del creador como del salvador. Cuando la gente habla de Dios, mire quién es Dios aquí, inclusive muchos le dicen el balbú, mire, pero ese es un retrato del siglo XIV, mire aquí a Zeus que en otra cultura usted lo encuentra como Isi, como Ra, qué sé yo, mire aquí el tetralca de los dioses del Olimpo y en el panteísmo estas fueron de las concepciones que se hicieron dentro del panteísmo y lamentablemente eso es lo que la gente le enseñaron y eso es lo que la gente está esclavizado, ¿ves? Mire por ejemplo esta expresión el Señor, mucha gente dice el Señor, pero yo quiero que usted sepa como yo decía Señor viene de la palabra bajal, como dice Oseas 2.16, Señor, mire, no es un nombre, mírelo ahí, no es un nombre, es un artículo o más sustantivo con una fuerza semántica fuerte, pero nunca una fuerza semántica no tiene autoridad gramatical para sustituir un nombre propio, entonces cuando la gente dice Señor, ¿cuál de todos? Este que está aquí que era un actor y toda esa gente que están ahí son actores y la mayoría están vivos y yo voy a dar un programa de eso para que usted vea qué señores que usted le está pidiendo como está el Cavalieri, ese rostro de Cavalieri de allá del siglo XIV que lo vi yo en la exposición del Reino Unido en la Galería de Arte del Reino Unido y está Cavalieri pero hay otro, mire, este que está aquí se llama Power, este señor y está vivo, este señor el que hizo esa película está vivo y la mayoría de esos actores fueron hombres que cobraron su papel, gente impía, gente pagana que hicieron el papel del Salvador porque ellos creían que un hombre bonito de ojo verde porque hasta la idolatría es hasta ¿cómo se llama eso? cuando se desprecia el color negro, ¿ve? la idolatría es hasta racista porque usted no ve ningún Jesús negro, nunca usted ve un Jesús negro todos son blancos ese es un prototipo del Dios que los paganos inventaron para subyugar a los nativos que estaban aquí porque el color blanco siempre los hombres han creído de que es supremacía ante el negro y eso no es cierto, eso no es cierto, entonces, mire, en el diccionario bíblico Estrón la palabra 1167 1167 es la palabra Baal entonces frecuentemente es usado un sustantivo para modificar en este sentido de gente, de hombre lleno de lleno, marido, morador, adversario, aliado, capitán, compañero, etcétera pero Baal lo que quiere decir es ídolo ahora cuando tú dices Señor ¿a cuál de todo? al de los cielos que es de la novela a este que está aquí a este que está aquí o a este que está aquí o a este o quizás a este o este o este que es Powell mire, este es Powell este señor es Powell se llama Powell este es el mismo que este pero ya está manciano mire y o este o este que está aquí ¿cuál de todos es? entonces usted quiere seguir adorando al Señor siga adorando al Señor ahí se lo dejo para que siga adorando al Señor y pídale mucho al Señor pero no se acuerde todo de lo que usted tiene ahí mire aquí esta presentación Yeshua que es el nombre hebreo mire no tenía apariencia solo que de un judío porque él era judío ahora Jesucristo mire la imagen que tiene ¿ve? ¿cuáles son los datos del uno del otro? bueno Jesucristo nació en la mitología greco-romana sus datos los dioses del Olimpo ¿ve? Zeus es su papá por eso dicen por eso por eso dicen que que el Dios de los cielos ¿ve? el modelo bueno pues del renacimiento ahora Yeshua según los datos que tenemos nació escúcheme bien en Bethlehem de Yahudá como dice Mateo 2.1 la nacionalidad era Yahudí Israelita como dice Lucas 14 Lucas 4 del 16 al 19 su cultura era hebrea escúcheme bien como dice Yohanan 17.5 su religión era el judaísmo como dice Mateo 5.17 y la ocupación de Yeshua era rabino como dice Matillajo capítulo 4 verso 12 ahora de Jesucristo ese era que modelo ese modelo ese escultor no sé qué ¿ve? el padre Sopoco encargó el cuadro del Jesús misericordioso a principios del 1934 en Vigna en Lituania al pintor Eugenio Kasimirowski ahí está la pintura ahí está la referencia porque lo bueno de esto es que todo esto está ahí ¿bien? entonces ¿era Yeshua el Mashiach o era Yeshua el Ojin para aquellos que creen esta falsedad esto es una mentira usted le sale a un judío dice que Yeshua es el Ojin imagínese si muchos se están aceptando ahora que él es el Mashiach imagínese que usted le salga con eso eso se lo ha impregnado mire yo he visto gente estar adorando hasta el Sefer Torah óyeme bien fíjese vi a una persona vi a una persona que cuando va a dar su exposición se pone de frente al Sefer Torah y le hace rendición de pleitesía al Sefer Torah y quién inclusive un Sefer Torah que lo hizo él mismo él mismo hizo un Sefer Torah y cada vez que va a disertar los asuntos que él quiere que la gente escuche le hace pleitesía al Sefer Torah eso es idolatría y la gente son bobos ahora ¿por qué los suramericanos los mexicanos toda esa gente de por ahí abajo son tan inclinados a ese tipo de cosas porque acuérdense que la cultura de donde vienen toda esa gente era una cultura sumisa usted cree que lo que colonizaron o se metieron a destruir a México en sus orígenes eran gente que eran fácil esos españoles que fueron y colonizaron a México pero si usted se mete más para abajo mire lo que es Centro Sudamérica lo que es México ahí es donde está la gente con una sensibilidad y una sumisión más grande que fácilmente son doblegados eso es lo que pasa por eso esos pueblos fueron subyuzgados por los libertadores cuando nos metemos en el contexto de lo que es los gritos de independencia usted se va a dar cuenta que esa gente óigame bien eran sumisos los indígenas a pesar de que cuando hablamos de Atahualpa Atahualpa esa gente eran guerreros pero la mayoría de esos pueblos fueron subyuzgados ¿ve? fueron subyuzgados ¿y qué le metieron? yo fui al Perú yo fui al Perú recuerdo que fui al Perú con Esteban Villavicencio y en el Perú hay una idolatría tan grande allá en lo que es la capital Lima que eso no tiene madre ahora esos dioses que están ahí esas pinturas que estaban ahí ¿cuándo llegaron al continente? ¿cuándo vinieron? ¿quién la trajo? aquí mismo ¿cuándo llegaron esas imágenes esas pinturas aquí? dígame ¿quién fue quien la trajo? busque la historia diga ¿cómo llegó los cuadros aquí? ¿cómo llegaron las pinturas? alguien la trajo porque aquí los indígenas tenían otro tipo de adoración tenían los semillas ¿ve? tenían por ejemplo allá en Sudamérica se dice Pachamamba o algo así a la tierra ¿ve? entonces todo eso se trajo en el 1492 eso se trajo para acá eso no es cultura de la que había aquí ¿no? eso se trajo para acá y se creó una generación de ignorantes y se le impregnó eso ese es el Dios que ustedes van a adorar se le diseñó la religión se le diseñó lo que iban a hacer y todo eso por eso es que esa gente son tan sumisos ahora eso en todos los lados el paganismo ha predominado en todas partes y como le digo mi intención no es quitarle su forma de adoración haga lo que usted quiera yo le estoy sirviendo sirviendo lo que es el material entonces hay una cosa que se ha filtrado ahora mismo en el mesianismo que Yeshua es el ojín y el ojín es Yeshua eso es falso y yo espero que en algún momento de la vida la gente que está diseminando esa mentira el eterno trate con ello o le llame a cuenta porque hay tanta la variable que hablan que eso no es así ve que eso se puede confirmar solo mire en el libro de los hechos capítulo 2 mira aquí verso 29 al 32 dice hermanos yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado su sepulcro está con nosotros hasta este día y dice el 30 por lo tanto puesto que él era el profeta ya sabía que el eterno le había asegurado con juramento que uno de sus heras se sentara en el trono y hablaba de antemano de la resurrección de quien del machia que iba a ser este a quien no sería abandonado en el sheol y cuya carne no veía corrupción el eterno oiga el eterno levantó a yeshua y a todos nosotros somos testigos eso dijo eso dijo quefa todos nosotros somos testigos de lo que el eterno levantó a yeshua ninguno de los apóstoles ni el propio yeshua nos enseñaron jamás que él era el ojín mire primera de corintios aquellos que hablan tanto de pablo y pablo y pablo y pablo pablo no fue shaul shaul era rabino y pablo fue inventado por el paganismo para nosotros los israelistas escuche lo que dice para nosotros los israelistas hay un solo elojín el padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un adón yeshua hamashia por quien son todas las cosas por medio del cual existimos nosotros porque porque nosotros fuimos rescatados a través de yeshua sin embargo no todos tienen este conocimiento claro que no todos tienen este conocimiento porque muchos malinterpretan este texto ve entonces hablando de la variable de lo que yo le estoy diciendo que si yeshua es el ojín y el ojín es yeshua porque existen tantas variables de yeshua hablando con el padre y ahí yo le hablo de lo que es una variable que es una variable una variable es un objetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar también significa que es inestable mudable e incontante por supuesto que si las variables en investigación de cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos en esta afirmación de que yeshua sea el ojín busque las variables busque la variable en mateo 3 17 cuando dice una voz este es mi hijo amado quien habló ahí quien habló ahí busque la segunda variable marco 14 36 haba para ti todas las cosas son posibles quien habló ahí yeshua lucas 6 12 pasó toda la noche orando a el ojín a quien oró a quien pasó la noche orando si él era el ojín porque estaba orando a el ojín usted sabe lo que dice un intelectual que cuando pasa eso esa variable era que él estaba hablando consigo mismo y todavía hay bobos que se creen eso hay gente que se ha creído esa mentira no lo que pasa es que él estaba hablando con él mismo pero usted ha visto que él estaba hablando con él mismo ahí pero despierte despierte en el libro de Juan 4 17 1 dice padre la hora ha llegado si él era el padre también porque él dijo padre la hora ha llegado o él se dijo así mismo yo mismo he llegado entonces a esa gente que se ha dejado manipular de esa mentira eso le está haciendo tropiezo a usted y por eso usted no crece espiritualmente porque usted no sabe ni siquiera diferenciar una cosa de la otra entonces yeshua habló de su cabot yohanan 17 5 mire lo que dice ahora padre gloríficame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese entonces si eres el ojín porque dice aquí que él estuvo al lado del padre y que ahora él vino y va a estar a la dieta del padre como dice el libro de hechos capítulo 1 johanan 17 24 padre lo que tú me has dado quiero que donde yo esté también estén conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo con quien estaba hablando ahí yeshua con el padre mírelo ahí búsquelo en cualquier versión búsquelo en todas las versiones que usted quiera ve entonces tenemos que hablar claro yeshua es el engendrado no el engendrador como dice mateo 1 20 yeshua es el primogénito no el padre como dice hebreo 1 6 yeshua es la vid no el labrador como dice johanan 15 1 johanan 15 1 dice yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado yeshua es el camino no el destino johanan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí yeshua es la imagen invisible de aquel que no es invisible como dice colosense 1 15 yeshua subió a elohim y está con elohim el cual es el eterno hashén todopoderoso de modo que tenemos que entender que la bodazara esa bodazara que es el culto ajeno no a ser idolatría en el libro de éxodo 32 dice arón le dijo apartense los salcillos de oro que están en las orejas de vuestra mujer de vuestros hijos los salcillos que tenían en las orejas lo trajeron a arón y tomó en la mano de ellos en forma de buril e hizo un becerro de fundición entonces dijeron israel estos son tus dioses que te sacaron de esto oiga esto ellos mismos construyen un becerro y luego entonces le piden a ese becerro pero más adelante hicieron un toro pero otra generación hizo una pintura pintó un cuadro y hoy tiene un cuadro y le piden a ese cuadro un cuadro que hay que velar de que no se oxide de que no le caiga mojo de que no le caigan parásito ve a ese cuadro a esa pintura los hombres de hoy que tienen ojo y ven tienen mano y parpa pie tiene y camina tienen cinco sentidos le piden a una pintura mire la cosa pero imagínese entonces romano uno veintitrés para ir terminando ya dice cambiaron la gloria del eterno incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible de ave cuadrúpedos reptiles por consiguiente el eterno le entregó a impureza a lujuria porque la idolatría conlleva a inmoralidad por eso la idolatría es también inmoralidad la inmoralidad no es tan solamente en el contexto sexual eso es una inmoralidad espiritual también es un adulterio espiritual también la gente el cristianismo nada más conoce dos pecados adulterio y fornicación ajá y cuando tú pintas Jesús te llama que eso y cuando tú pintas oh señor y empinta un hombre blanco con los brazos abiertos que eso ve o pinta una paloma ah el espíritu santo que es eso entonces tenemos que hablar claro con esto hay que despertar del paganismo hoy estamos en unos tiempos donde el paganismo es rampante si nos metemos a la cultura pagana el árbol de navidad la noche buena no salimos de aquí hoy y me bota yuno el de aquí entonces miren lo que dice ya para terminar corintio 10 7 no sea pues idólatra como fueron algunos según este escrito mi pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar o seas 1 9 dice y él dijo ponle por nombre lo a mí porque ustedes son mi pueblo y yo no soy su eloja y yirmillajo 31 32 no como el pacto que hice con su padre que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de mi rayín y mi pacto que ellos rompieron aunque fui su esposo para ellos declara el eterno y hay mucho más no se debe de adorar ídolos ni de plata ni de materiales de ningún tipo la adoración material implica la búsqueda desenfrenada de riqueza por eso hay gente que ha hecho comercio con la idolatría y eso es lo que se vende idolatría ve mire los íconos de la tradición cristiana Dios ese Zeus mírelo ahí la imagen de Dios pintura del fresco de Miguel Ángel mírelo ahí el busto de Zeus hallado en Atricoli en la sala rotonda del museo de Pío Clementino del Vaticano en la mitología griega el griego antiguo Zeus es el padre de los dioses y los hombres que gobernaba los dioses del Olimpo el concepto teológico filosófico antropológico de Dios hace referencia a una suprema deidad cuando la gente dice Dios de los cielos mírelo ahí ahora si usted dice el eterno Hashem Elohim el padre nuestro el padre de las luces pero no si usted dice Dios invoque a Zeus y el nombre que se le da en español en estos atributos fueron descritos en diferentes grados como dice aquí Cristus aquí está cantidades de imágenes de Cristo ve y eso está impregnado en el subconsciente de la gente cuando la gente dice Señor fíjese que todo al que se le ha parecido el Señor Jesús siempre se le presenta un hombre rubio blanco bonito nunca se le presenta un prieto feo no si se le presenta un prieto feo eso es un demonio porque la idolatría la idolatría es hasta racista todos los dioses son dioses lindos bonitos blancos de ojo verde ve entonces el cuadro de la cena también que es otra idolatría también ahí está pintado en el 1494 y se encuentra en la pared sobre la cual se pintó en la en el refractorio de Santa María de Galeguzzi allá en Milano entonces la escritura dice en Levítico 19 18 solo al eterno adorará y a él solo servirá así es que el eterno advierte contra las culturas paganas hay que salir del paganismo hay que sacar el paganismo de donde sea de tu vida de tu casa de todos los lugares hay que salir del paganismo si quieres ser bendecido por el eterno el ojín de Abraham de Gizad y de Jacob que el eterno te bendiga quisiera seguir hablando más pero no tengo más tiempo shalom y hasta una próxima ocasión el ministerio mesiánico directo al corazón presentó su programa regresando a tus raíces si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7 arroba yahoo punto com igüey república dominicana que el eterno le bendiga en el nombre de Yahshua su hijo chau 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 chau